El rechazo por parte de Colombia del Tratado Errangéi con Estados Unidos para la construcción de un canal interoceánico en el Istmo panameño, cumple 120 años, decisión que se interpreta como el desencadenante del apoyo estadounidense a la secesión de Panamá. La fecha parece quedar eclipsada entre los panameños por el fervor con que año tras año celebran los fastos de la separación de Colombia el 3 de noviembre de 1903, que se materializó tres meses después de que el Congreso colombiano impugnó el 12 de agosto el convenio firmado por el secretario de Estado estadounidense John Hay y el ministro sudamericano Tomás Errán. No son pocos los que reflexionan sobre si Colombia se equivocó al rechazar el pacto o si actuó de forma correcta. Algunos historiadores consideran humillante la forma en que se dio la separación por las presiones y las apetencias de un imperio en expansión como Estados Unidos. Historiadores y analistas destacan que se combinaron los intereses económicos de una burguesía comercial del entonces Istmo de Panamá, que conspiró para la separación con el temor de que con el rechazo al Erranjei, Estados Unidos optara por Nicaragua como ruta para construir la vía acuática. Lo cierto es que para el comercio mundial de la época era vital la construcción de una vía interoceánica, un sueño que finalmente se materializó el 15 de agosto de 1914 con la inauguración del Canal de Panamá, una maravilla de la ingeniería construida por Estados Unidos y que se ha convertido en el principal soporte a la economía panameña desde el traspaso estadounidense en diciembre de 1999.